de buenas prácticas elaboradas en el tema de comunicación, de hablar y comunicación de salud. Como les había comentado anteriormente, puede ser la libertad de preguntar, igualmente Natalia nos está dando un espacio y agradecerles a ella por esta presentación y la presencia de ustedes y agradecerles también y pedirles que le den un fuerte aplauso. Bueno, pues muy buenos días a todos. Qué afortunados los compañeros que están allí en el calorcito de estar con más gente. Qué bueno que se pudieron unir también a la presentación los compañeros que están digitalmente. Si les parece, voy a quitar la cámara como para mejorar la proyección de la presentación. Pero quiero de verdad mandarles un abrazo súper fuerte a Eileen, a Jocelyn y a Elena, que son excelentes aliadas estratégicas, amigas y compañeras. Muchísimas gracias a todos por permitirme el lujo de participar hoy con ustedes. Bueno, como les comentó Eileen y dijimos al principio, el reto aquí es aprender. Entonces, yo les voy a entregar una gran parte de información, pero estoy segura de que van a salir algunas preguntas. Entonces, de verdad, con muchísimo, muchísimo gusto. En la medida en la que las preguntas vayan saliendo, estoy completamente abierta a responder y a ampliar la información. Y bueno, si me agarran en alguna pregunta en la que definitivamente no pueda tener respuesta ahora mismo, a lo que me comprometo es a poder después enviarles toda la información. Les voy a compartir la presentación, de manera que ahora, más bien, el espacio tiene que ser para entender un poco las ideas generales y después van a tener toda la información para pormenorizar. Dentro de la presentación viene una bibliografía complementaria, que es de la misma que yo he podido extraer, algunos ejemplos para traerles, pero ahí van a poder también ampliar información. Y pues mi correo electrónico, saben las compañeras de Fundarse, que siempre está listo para ustedes. Entonces, de verdad, con toda la confianza. Bueno, ahora no funciona. Ya. El objetivo de esta presentación es explicarles un poco, comentarles y compartir acerca de cómo la comunicación interna y el plan de comunicación de crisis, o la comunicación de crisis por sí misma, son dos aliados de la empresa. Les cuento que la comunicación interna siempre es el patito feo de las organizaciones. ¿Por qué? Porque los departamentos de comunicación como que no se exhiben, y me van a permitir la expresión, tanto a través de estas estrategias de comunicación, más bien son para colaboradores, entonces se suele generar una brecha respecto a quién debe ser el responsable de esta comunicación, si recursos humanos, si el departamento de comunicación interna, cuando existe, o si el departamento de comunicación en general. Parte de la presentación también lo que va a hacer es enamorarles un poquito acerca de las bondades de esta comunicación, para que ahora ya todos quieran hacerla. Además, vamos a comprender un poco cuál es el rol de la comunicación interna en una organización. Les voy a dar buenas y malas prácticas de comunicación interna internacionales. Lamentablemente es poquita la información que existe ahora mismo sobre buenas prácticas en Centroamérica, pero yo creo que ahí se les tienen que encender los foquitos para que quizás podamos recopilar cosas que ustedes ya están haciendo bien en sus empresas y entonces difundirlas en el mundo y entonces se van a poder posicionar mejor y la comunicación interna deja de ser un poquito feo y así. Les voy a hablar un poquito de la comunicación interna responsable, cómo surge este concepto, dónde están parados y vamos a hablar de una comunicación que todo el mundo espera que nunca llegue, pero necesariamente llega casi siempre, que es la comunicación de crisis, vamos a entender qué es y cómo funciona y algunas herramientas para la comunicación de crisis. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Me sigo entonces? Bueno, a mí me parecía muy relevante comenzar esta presentación explicando o más bien ofreciendo la visión más holística posible de qué es una empresa. Para nosotros, para Tonic y para la mayoría de los expertos en comunicación, una empresa es una red de relaciones entre personas. Entonces, la única diferencia entre una empresa, una familia, un equipo de trabajo y así, es que en la empresa las personas están relacionadas para coordinar todas las acciones que puedan ejecutar en conjunto o de manera independiente con un objetivo común. Claro, si estamos hablando de la empresa como una red de relaciones entre personas, ya pueden entender también la importancia de la comunicación interna. ¿Qué sucede? Que la naturaleza de cualquier organización es absolutamente conversacional. Es decir, yo leí una frase alguna vez en la Escuela de Comunicación del TEC de Monterrey, de aquí, del Campus Querétaro, que decía que la comunicación fue el origen de todas las cosas, porque incluso Dios cuando dijo, hágase la luz, tuvo que decir, hágase la luz. Entonces, esa fue la primera forma de comunicación, ¿no? Las empresas están compuestas por personas, que son a la vez dos cositas. Por una parte, integrantes de la compañía, más bien tres cosas. Por otra parte, un público de la compañía que escucha sus mensajes, que los entiende, que los interpreta e incluso a veces un emisor que los difunde y clientes de la compañía. Clientes entendiéndolo desde el punto de vista de que, pues, nuestro recurso humano tiene que ser la primera audiencia que está contenta con la compañía y que entiende a la compañía así. Entonces, partiendo de esa base, de una organización, como una red de relaciones que buscan un objetivo común, donde se tiene que comunicar ese objetivo común, donde se tiene que comunicar cuál es la influencia de cada una de las partes en la consecución de este objetivo y donde necesariamente existe una emisión y recepción de mensajes que en la mayoría de las veces es bidireccional y es que el que emite tiene que escuchar y entonces también tiene que recibir la comunicación, que es la comunicación interna y que es la comunicación organizacional. Decimos que, y esta es a mí la definición que más me gusta, porque habla de la importancia de la comunicación en cualquier tipo de organización, y es que la comunicación es una característica inherente a la vida de las empresas. Es un proceso central que lo que hace es que permite que la empresa exista, porque atraviesa la compañía y la articula. Es decir, sin comunicación las empresas no podrían existir. Ojo, y están viendo que no me estoy dirigiendo a ese tipo de comunicación que es hacia afuera, ¿no? Que es la externa, la de los anuncios, la de las comunicaciones, la de así. Ojo, sin esa tampoco la compañía podría existir porque no habría ninguna venta, entonces no tendríamos la base sólida económica que permite el desarrollo de la empresa, pero si no hay comunicación entre personas, si no hay comunicación entre departamentos, básicamente la empresa no existe. ¿Cuál es la función principal de la comunicación? Bueno, entendemos que la función principal de la comunicación significa traducir, hacer como una suerte de traductor para los grupos de interés, una idea de empresa como una organización más allá de su oferta de productos y servicios. Una organización sabemos que no es solamente lo que vende, también es sus proveedores, también es lo que hace para poder sacar al mercado sus productos y servicios, también es sus colaboradores, también son las estrategias que desarrolla para salir al mercado y al final lo que la comunicación hace es justamente transmitir este mensaje a todos los grupos de interés. solamente a través de la comunicación se puede generar una relación que esté fundada en valores comunes, es decir, por ejemplo, si yo ahora mismo les estoy explicando la importancia de la comunicación, ustedes están interpretando esa importancia de la comunicación y entonces están entendiendo cuál es la perspectiva desde la cual está planteada esta sesión, ¿sí? Cuando uno establece muy bien las bases de la comunicación, generalmente lo que sucede es que se genera confianza, se estructuran modos de pensamiento, es decir, ustedes ahora mismo ya saben que, bueno, están con una persona a la que le fascina la comunicación. Entonces, ya ustedes tienen eso en su mente y yo tengo en mi mente que ustedes son personal de empresas que trabajan en departamentos de relaciones laborales, recursos humanos, que a veces les salpica el tema de comunicación interna, entonces cada quien sabe muy bien dónde está parado, ¿no? Y con quién está, en este caso, de interlocutor en el otro lado. ¿Qué sucede también? Que la comunicación impone conductas. Entonces, el hecho de que yo en este momento tenga el rol de presentadora y ustedes tengan el rol de participantes, está imponiendo incluso roles y jerarquías al respecto. Por eso, para romper un poquito estos roles y jerarquías, yo les decía, yo quiero que me interrumpan en cualquier momento que lo necesiten, ¿sí? Y además, cohesiona comportamientos, ¿sí? Si yo les explico la importancia y la relevancia de la comunicación y les cuento por qué se tiene que respetar tanto esta herramienta y este proceso dentro de la compañía, en automático lo normal es que ustedes se empiecen a comportar también un poco así, ¿no? Y el objetivo de esta presentación también es que ustedes salgan entendiendo el rol de la comunicación en la compañía. Hasta aquí va alguna duda, algún comentario, ¿quieren aportar algo? ¿Alguno de los compañeros me parece que está comentando algo, sí? En estos momentos, aquí no se va a preguntar en una consulta, ¿puedes continuar? Gracias. En el chat en Facebook, pero ahorita no hay, nosotros estaremos pendientes del chat. Excelente. Entonces, sí. ¿Qué es la comunicación interna? Bueno, ya les he dado muchísimos avances y muchísimas pistas, y además, ustedes seguramente ya entienden los conceptos, entonces, solo voy a definir un pequeño marco teórico y me sigo. La comunicación interna se define tan igual como un conjunto de actividades que la organización, disculpenme, lleva a cabo para crear y mantener buenas relaciones con y entre sus miembros, utilizando diferentes medios de comunicación para mantener a sus grupos de interés interno informado, integrado y motivado, de manera que se contribuya con este objetivo último de la comunicación, que es orientar a la gente hacia un objetivo común, que es la consecución de los objetivos de la misma organización. Es una definición como muy teórica. Básicamente, también quiero compartirles que la comunicación es un proceso donde todas las personas participan, tanto si lo quieren como si no. Si una empresa habla, es comunicación. Si una empresa no habla y no responde, es comunicación. Y estamos transmitiendo mensaje de manera circular, es decir, emitimos y recibimos continuamente, porque les digo que aunque uno esté callado, aunque uno no pregunte, está emitiendo un mensaje, y es permanente porque, igual que la comunicación es inherente a la vida de las organizaciones, también es inherente a la vida de las personas. El ser humano hoy sigue vivo porque ha tenido la capacidad de comunicarse. Las hormigas tienen la capacidad de comunicarse unas entre otras y entonces se logra el objetivo del grupo de hormigas. Todos los animales tienen la capacidad de comunicarse. Así su comunicación sea, ok, me voy a pagar porque me voy a morir. Esa es una comunicación al resto del universo. ¿Qué sucede? Que ya están viendo que entonces la comunicación interna es necesaria para el buen funcionamiento de la empresa. Y que al final nace como respuesta a la necesidad de las organizaciones que buscan motivar a su capital humano, conseguir los mejores resultados y retener a los mejores colaboradores en un entorno donde cada vez la pelea por lograr al mejor equipo es más fuerte. Es fundamental que los colaboradores se sientan escuchados y también que conozcan no solamente cuáles son sus retos, sus responsabilidades, sus indicadores y su rol en la empresa, sino la misión, los valores, los objetivos y los planes para que puedan formar parte de la filosofía que es la empresa. ¿Qué sucede? Que han nacido una suerte de nuevas generaciones como los millennials y las generaciones de después que cada vez más se han olvidado del recurso económico como fuente que les permite mantener su compromiso con las empresas, su engagement, su participación y han empezado a buscar empresas que cada vez más se ajustan en su filosofía a el impacto que ellos quieren tener en el mundo. Entonces, para los millennials, por ejemplo, es absolutamente fundamental entender que ellos forman parte de una idea de empresa que se queda fuera de los productos y servicios que ofrecen y que entra muchísimo más en el impacto que la empresa genera. Por eso los millennials suelen ser más participativos desde el punto de vista del voluntariado y de las estrategias, tácticas y acciones de responsabilidad social empresarial. Ahora necesito algún voluntario. Puede ser alguien que esté participando de manera digital o puede ser alguien que esté participando de manera presencial y necesito que me lean este texto, por favor. Hola, tenemos un voluntario. Perfecto. Entonces, que la voluntaria, porfa, tome el micrófono y nos lea este texto. Hola, Natalia. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Gracias. Desde una investigación, no importa cuál es el orden de la letra de una palabra. Mientras que la primera y la última se ven en el lugar correcto, esto se debe en que la mente humana vea cada letra por su vida, si no la palabra no es todo. Uy, tuvimos una voluntaria fantástica. Otro voluntario, por favor, que nos va a leer este mensaje. Hola, Natalia. Buenos días. Buenos días. Dice, este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro. Si logras leer esto, puedes sentirte orgulloso, ya que solo ciertas personas lo logran. Esto se debe a que el Ministerio de Derecho del Cerebro asocie los ímpodos parecidos a las letras que conocemos normalmente y así logramos leer por facilidad. Muchísimas gracias y felicidades, como dice el texto, por la inteligencia que ha hecho que hayamos sido capaces de compartirlo. ¿Por qué creen ustedes que les estoy presentando esto en particular, cualquiera de los dos mensajes? ¿Se acepta otro voluntario que me explique por qué cree que he puesto estos ejercicios? ¿Por allá no hay voluntarios? ¿Alguien que esté participando de manera digital ¿Quiere, no sé, inferir un poco el porqué de estos ejercicios? Tenemos un punto de la comunicación, el poder de las palabras y tanto la presención. También como vemos en las palabras, que es lo que nos comunica a nosotros y como lo procesamos. Y siento que eso pasa en todo esto. Como lo que dice, vimos que estas letras las usamos por algo más y es por lo mismo, porque ya la manera de que pensamos, eso dispone, como hablamos, este tipo de experiencias, pensamientos, conductas, también nuestro comportamiento y reacción al nuevo mensaje. Excelente, muchísimas gracias. Yo creo que la compañera acaba de dar en la clave desde dos puntos de vista. El primero es, probablemente hace unos años, cuando la tecnología quizá no estaba presente, en nuestra realidad no hubiéramos sido capaces de asociar letras con números, pero la nueva tecnología ha hecho tal cual que nuestro cerebro pueda leer estos mensajes. Y por otra parte, y esa es la razón fundamental por la cual estos ejercicios están aquí, es porque, miren, cuando el cerebro humano no recibe la comunicación completa, completa, ¿qué es lo que creen que hace? Completarla. Cuando el cerebro humano no recibe el mensaje completo para eliminar el estrés respecto a la situación, completa el mensaje. En este caso, nuestro cerebro es capaz de completar los números con letras o las letras con números. En el caso anterior, el cerebro humano es capaz de, si estamos entiendo un mensaje con ruido, que esto es lo que es ofrecer las letras y las palabras distorsionadas, nuestro cerebro lo va a completar. Entonces, cuando en las organizaciones entregamos mensajes que no se completan y que no complementan el mensaje y que el cerebro de las personas que colaboran en ella esperan recibir, señores, el cerebro humano va a tratar de completar los mensajes siempre. Nuestro cerebro es perfecto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no hacer dos cosas. La primera es esta, ofrecer mensajes distorsionados que se presten a interpretaciones y entonces, vemos las piezas de comunicación sin tener muy clara la estrategia y la gente tenga que completarlas, porque el estrés que sufre nuestro cerebro es un poquito más alto y de no hacer esto tampoco. O sea, no podemos entregar mensajes que falten, que estén donde haya información omisa para que el cerebro tenga que completarlo, ¿sí? Porque entonces pasa esto. Nosotros como empresa tenemos dos formas de comunicación, ¿sí? Una comunicación formal, que es la perfecta, la controlada, ¿no? Nosotros como empresa tenemos el poder de ser emisores de información y de comunicación que controlamos perfectamente, que permite hacer llegar el mensaje a la gente correcta en el momento oportuno, ¿sí? Entonces, generalmente esta comunicación formal suple esta necesidad de nuestro cerebro determinar y completar los mensajes. ¿Qué pasa con esta comunicación formal? Como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Los pros es que nos permite controlar, diseñar el mensaje y emitir el mensaje de la manera más correcta posible. Su contra es lenta. La comunicación formal es lenta. Es mucho más lenta que la comunicación informal, donde los rumores se esparcen. De hecho, cuando un colaborador de una empresa recibe cualquier tipo de comunicación formal en su cerebro, ya se ha activado una idea acerca de lo que va a recibir, ¿sí? O sea, ya comenzó la comunicación informal, así no lo estuvimos pensando. Además, la comunicación informal, lo que sucede es que utiliza canales no oficiales y todos los canales no oficiales siempre son más rápidos, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de entender el cerebro humano para poder entender estos dos tipos de comunicación, formal e informal. Si yo emito un mensaje de manera formal en la empresa y ese mensaje está bien diseñado, no tiene un objetivo claro y no permea la información que yo quiero que permee, el cerebro humano lo va a completar. A veces lo completa solito, comienza a hacer sus conjeturas y así, pero a veces, si el cerebro humano no recibe por sí mismo la información que está, que es necesaria para completar cualquier situación, ¿qué creen que vamos a hacer? Vamos a buscar otro cerebro. Entonces, y en esta cadenita vamos a buscar tantos cerebros como satisfagan nuestra necesidad de información y de comunicación. Entonces, la comunicación informal va a surgir y van a entrar los rumores de pasillo, van a entrar los chats de WhatsApp donde juntos criticamos y conversamos acerca de una decisión de la dirección administrativa, vamos a comenzar a postear en Facebook y en nuestras redes sociales nuestra inconformidad con la comunicación que hemos recibido, ¿sí? Entonces, bueno, hay que entender mucho cómo funcionamos como personas para poder definir los procesos de comunicación formales de la forma en la que sean más efectivos e intentar evitar en la medida de lo posible que se puedan generar conversaciones informales o incentivar el tipo de conversaciones informales que nos ayudan como empresa. Les digo, es un tema del cerebro. Necesitamos incluso comparar que lo que nosotros estamos pensando es lo que nos dice otra persona. Por eso es que yo incluso les solicité voluntarios, ¿sí? Entonces, la persona voluntaria estaba leyendo lo que le tocaba leer, el mensaje, yo estaba corroborando que efectivamente la persona estuviese leyendo lo que queríamos leer y todos ustedes estaban escuchando que efectivamente eso que ustedes habían leído era lo que la persona estaba emitiendo. Señores, ese es el uso y esa es la forma en la que funciona nuestro cerebro. Por eso es que hay rumores, porque tratamos de completar la información. ¿Son los rumores malos? No. ¿Pueden hacer daño? Muchísimo. Por lo tanto, lo que siempre proponemos es que, claro, las personas que estén en control de la comunicación formal en la empresa, emitan la suficiente información a través de los canales que sean necesarios como para intentar minimizar el impacto de la comunicación informal cuando no está prevista. Ojo, otra estrategia y otra alternativa que se puede hacer es emitir una comunicación formal y luego de manera informal incluso establecer portavoces que nos ayuden a difundir y permear el mensaje. Siempre vemos la comunicación informal como algo negativo. No, es algo necesario. La gente necesita comprobar que eso que él entendió sea lo que otros entendieron y que incluso se pueda enriquecer un poquito más el mensaje que tuvieron. Este es un tema que me importa de verdad muchísimo. Entonces, si consideran que amerita hacer un poquito de preguntas en este sentido o así, estoy totalmente abierta. ¿Cómo se puede integrar a través de la comunicación informal y la comunicación informal y la comunicación informal y la comunicación informal? ¿Cómo se puede integrar con un comunicador informal porque no está bajo la estructura de los canales formales o bajo la estructura de la empresa? ¿Cómo lo logro con esta persona que es un comunicador informal permear lo que es la comunicación formal? ¿Cómo se puede integrar a seguir? Bueno, la pregunta es, ¿cómo logro que cualquiera de mis comunicadores informales puedan volver el mensaje a algo un poco más formal? ¿Cómo como empresa me aventajo de esta parte de la comunicación informal? ¿Esto es lo correcto? Sí. Bueno, yo creo que justamente en este ejercicio que acabamos de hacer, está la respuesta a la misma pregunta. Es decir, si yo garantizo que la persona que está del otro lado, así sea un comunicador informal, entiende la relevancia del mensaje, entiende la relevancia del mensaje, entiende el contenido del mensaje e incluso entiende cómo de manera informal él está aportando a la estrategia de comunicación de la empresa, soy más capaz de ordenar y orientar esa comunicación informal. De hecho, por ejemplo, los canales de comunicación como las redes sociales, solo por ponerles un ejemplo de cómo sí se puede, los canales de comunicación como las redes sociales surgieron como herramientas de comunicación informal y de repente algunas empresas comenzaron a entender que les permitían obtener muchísima información del mercado, entonces los formalizaron. Lo mismo podemos hacer con personas. Las comenzamos a utilizar como un canal informal porque ustedes saben que en las empresas siempre hay líderes de opinión, siempre hay grillos, siempre hay líderes de comunicación, siempre hay gente a la que otras personas siguen. Cuando los identificamos, los podemos utilizar como nuestros aliados. ¿Por qué? Porque además del cerebro llenar las palabritas como hemos visto antes y llenar los mensajes, el cerebro humano hace otra cosa que es agradecer cuando se le toma en cuenta. Entonces, estos comunicadores informales que generalmente ya son líderes de opinión y a los que la gente sigue, se van a sentir súper bien de ser utilizados como un vehículo formal de comunicación y además cuando les damos la importancia, cuando les explicamos el valor que tienen para la organización, cuando son los primeros con los que compartimos incluso los mensajes, ellos van a generar un compromiso impresionante hacia entregar bien el mensaje. ¿Por qué? Porque les dimos su lugar. ¿Han escuchado hablar del concepto en psicología? Donde al perrito hace cuenta que se le hacía sonar la campana, entonces el perrito se le entregaba premios cuando hacía lo que queríamos hacer y entonces el perrito comenzó a alinear que la campana significaba placer y entonces ya el perro cada vez que tocaba la campana salivaba si no le entregasen un premio. Bueno, aunque parece muy básico, de verdad, el cerebro humano es absolutamente conductista. Entonces, si nosotros le enseñamos a nuestros comunicadores informales que son fuentes súper importantes para la estrategia de comunicación de la compañía, ellos van a entender su rol, van a entender su papel y lo van a ejecutar de manera impecable. Natalia, tenemos una pregunta en el chat. David Midense dice, ¿tiene mucho que ver la neurolingüística en este proceso de comunicación informal? David, tiene todo que ver. De hecho, la neurolingüística tiene que ver con la comunicación formal, informal, horizontal, ascendente, descendente. O sea, somos seres que tenemos un cerebro que solamente procesa comunicación. Pues, palabras. Y de hecho, ojo, hay algo mucho más interesante aquí. Piensa, David, tú que te has voluntariado para hacer una pregunta, piensa en una taza. Y yo voy a pensar en una taza. David, por favor, cuéntanos cómo es tu taza. David puede hablar o puede escribir. Lo que se le haga más fácil a David. Ahí ya le habilité su micro. Ya tiene habilitado el micro, David. Dice en el mensaje que es pequeña con tres habitaciones. Me parece que por ahí David ya está contándonos. Hola, David. Buenos días, Natalia. Sí, bueno, mi casa es una casa pequeña. Tenemos tres habitaciones con su sala, comedor, cocina, un bols para vehículos y su jardín. David, acaba de pasar algo fabuloso. Fíjate. Yo les he preguntado por cómo se imaginan una taza. Y tú me acabas de contestar porque no entendiste mi comunicación o mi mensaje o porque no se me escuchó bien o por mi acento o por cualquiera de los factores. ¿Cómo es tu casa? Bueno, esto pasa en comunicación todos los días. ¿Por qué es tan interesante y tan inteligente el tema de la comunicación y de cómo funcionamos? David, gracias por compartirme cómo es tu casa. Probablemente voy a hacer el ejercicio con la casa igual, es lo mismo. Tu casa es de una manera, ¿verdad? Comentábamos que tiene un porch, que tiene cierto número de habitaciones, que tiene una cocina, que tiene un salón, comedor y así. Probablemente el que viva en un edificio de departamentos considera que una casa es un solo piso con una habitación, con una cocina, probablemente con un baño, con una sala de estar. Si nos vamos a cualquier persona en Europa, una casa es un espacio de 50 metros cuadrados que le permite llevar su vida. Pero todos compartimos que una casa es un hogar, es el lugar donde vivimos. Hay un significado que es conjunto y compartido, acerca de la taza, acerca de la casa, acerca de la computadora, de manera que cuando nosotros hacemos referencia a esos términos, hay una parte de comunicación que es compartida. Pero, ¿qué pasa? Que además, en temas de la casa, por ejemplo, mi casa es una casa de dos plantas, ¿sí? Y yo tengo un jardín en la parte de atrás, donde además pasean mis perras y se divierten y juegan y así. Entonces, para mí, una casa es el lugar donde vivo, donde disfruto de mis perras, donde puedo cocinar, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo cada quien agrega valor y agrega significado a la misma palabra utilizada? Por eso es tan relevante, David, la neurolingüística, porque yo tengo que tener en cuenta, ¿qué tienes tú en tu cabeza y qué interpretas tú de una palabra, un significado, un contenido? ¿Qué tengo yo en mi cabeza sobre esa palabra, ese significado y ese contenido? ¿Y cómo voy a lograr que ambos significados empaten? Por ejemplo, no sé si les ha pasado en algún momento de su vida que ustedes le dicen a la persona, necesito que me traigas el, no sé, por ejemplo, una taza para mi café. Y entonces, la persona trae una taza para el café, pero ¿qué pasa? Que no era la taza que yo tenía en la cabeza. Y entonces, yo le digo, no, pero es que esta no es. Ya, bueno, pero pues él te trajo, esa persona te trajo un recipiente para tu café, de manera que sí te trajo una taza, quizá no era la que tú esperabas, quizá no comunicaste de manera ampliada qué tipo de taza esperabas para que recibiese tu café. Cuando estamos hablando de taza para el café, esto no importa. O sea, lo mismo me da una taza grande que una taza chiquita, lo único que puede suceder es que se derrame el café. Lo único que puede suceder es que por el cambio de temperatura, si mi café está caliente y la taza no admite el café caliente, la taza se rompa. Pero cuando estamos hablando de comunicación, fíjense qué tan importante son los significados que cada quien tenemos en nuestra cabeza acerca de cada una de las cosas. Entonces, existen tres tipos de comunicación interna. Hay una comunicación interna que es horizontal, que se da entre empleados de un mismo nivel corporativo. Por ejemplo, una junta directiva es un espacio de comunicación horizontal. ¿Por qué? Porque los directores generalmente están al mismo nivel. Las juntas de equipo de trabajo con colaboradores que están al mismo nivel son juntas también horizontales. ¿Qué sucede? Que en estas juntas horizontales generalmente se abre un espacio donde la gente puede comunicarse de manera informal. ¿Por qué? Porque como todos están en el mismo rango, entienden que no hay riesgos. A esto se le llama también comunicación plana. ¿Qué pasa? La comunicación horizontal es fantástica. Es un poco esto que yo estoy intentando hacer con nuestra comunicación. Yo les entrego un mensaje y ustedes me preguntan, entonces garantizamos que no hay rupturas en el mensaje. Si ustedes me entienden bien, a pesar de que hablo rápido y a pesar de mi acento y que tenemos poco tiempo para transmitir todos los conceptos. Pero bueno, abro las preguntas para que ustedes validen que efectivamente lo que están entendiendo es lo que yo quería decir. Ojo, y esas preguntas también me sirven a mí para entender que efectivamente estoy transmitiendo de manera correcta el mensaje. ¿Qué sucede? Que en la comunicación ascendente y descendente eso no pasa. O no pasa de manera tan casual como se está dando ahora mismo entre nosotros. La ascendente sucede, como su nombre indica, de abajo arriba en la jerarquía. ¿Qué pasa? Que en esta comunicación entran los miedos. Entran los... ¿Cómo se tomará mi jefe esto que le estoy diciendo? Entran los, madre mía, y si existiese algún tipo de penalización por poder emitir mi opinión y mi comunicación. ¿Sí? Y en la descendente sucede que el jefe está dando las órdenes y hay del jefe como nos caiga mal. Porque entonces el cerebro humano, que les digo que siempre complementa el mensaje, el jefe nos dice, hay que hacer esto de determinada manera. Y nuestro cerebro en automático empieza, claro, es que este hombre siempre me habla así, pues quién se cree. Yo ya lo vi como habló con fulanito la semana pasada y además a mí siempre me cargan de tarea. Y entonces, y resulta, ¿sí? Cuando la comunicación funciona súper bien es cuando es horizontal porque hay retroalimentación. Cuando la comunicación es ascendente, generalmente hay miedos. Cuando la comunicación es descendente, hay muchas veces que si no hemos logrado escuchar de la manera correcta, hay resentimientos. Entonces, lo que busca la comunicación responsable es abrir más los oídos que la boca. Así sea comunicación horizontal, comunicación ascendente o comunicación descendente. El público más importante de la compañía son los colaboradores. Los colaboradores se dan cuenta, antes que nadie, de una posible crisis, antes que nadie, de lo que está pensando un cliente, antes que nadie, de lo que está sucediendo dentro de la organización. Entonces, hay que abrir los canales de comunicación ascendentes y empezar a ofrecer otro tipo de comunicación descendente. Por ahí escuché que alguien activó y me ayudó a tomar la pregunta. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Perfecto. Yo me apasiono. Entonces, por favor, también pónganme freno. Bueno, ¿cuáles son algunas de las herramientas de comunicación con nuestra fuerza laboral? Miren, que aquí depende muchísimo. Y depende de ustedes. Y depende del tipo de colaboradores que tengan. Depende de su grado de escolaridad. Depende del acceso a la tecnología. Depende de sus circunstancias y características. Por ejemplo, si viajan mucho, si no viajan mucho. ¿Sí? Depende de si nuestros operadores en planta saben leer y escribir. ¿Cuáles son los mejores mensajes o cuáles son las mejores herramientas de comunicación descendente? Las que funcionan. ¿Sí? A veces es más sencillo utilizar videos en pantallas que están en espacios comunes de la compañía. ¿Por qué? Porque si tenemos operadores que no necesariamente saben leer y escribir. Vamos a hacer lo mismo que se hacía en la antigüedad en las iglesias. Por eso existieron los frescos, los mosaicos y las imágenes en las iglesias. Porque nos querían contar una historia de una forma en la que la gente la entendiese. Entonces, quizá la Biblia en aquel momento no era para todos. Pero las imágenes sí. Y a través de las imágenes podíamos contar los mismos mensajes. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las mejores herramientas de comunicación descendente en una empresa? Las que funcionan para hacer llevar el mensaje a sus grupos. Por ejemplo, aquí yo tengo un par de imágenes. Una que tiene que ver con una intervención en los pasillos. Está en Vasco, no intentan entenderla. Con intervenciones en los espacios comunes en la empresa. Esa es una herramienta de comunicación descendente. Por ejemplo, si yo voy a hacer un cambio que es trascendente en la empresa. Que creo que puede generar mucho miedo, mucha desconfianza y así. Yo puedo hacer una intervención completa en las oficinas. Y tener muchísimos materiales en las oficinas que me permitan entregar el mensaje. Pero también puedo tener, por ejemplo, newsletter, por ejemplo, periódicos internos. Por ejemplo, puedo mandar mailings a mis colaboradores. Puedo enviar cartas al personal. Las cartas son una herramienta de comunicación fabulosa. ¿Por qué? Porque a quién no le ha hecho la ilusión alguna vez en su vida que le llegue una carta. Y que le llegue una carta personalizada. El manual de bienvenida es una herramienta de comunicación descendente fantástica. La mayoría de empresas no tienen instaurada esta política y esta práctica de entregar un manual de bienvenida con todos los mensajes relevantes de la organización a sus colaboradores cuando llegan. Las jornadas de puertas abiertas son otra herramienta de comunicación descendente hacia los futuros colaboradores de la empresa. Hacia las familias, hacia los prospectos, hacia los procesos de reclutamiento. Las reuniones de información, tal cual donde el jefe les comenta a su equipo de colaboradores cierta información relevante. Las entrevistas individuales y las convenciones anuales. Todas estas son herramientas de comunicación hacia abajo. Lo que hay que intentar es transformar estas herramientas de comunicación en herramientas también un poquito ascendentes. Es decir, que se conviertan en herramientas de escucha. ¿Cuáles son algunas de las herramientas formales de comunicación ascendente? Bueno, las entrevistas necesariamente sirven tanto para emitir como para recibir mensajes, entonces son bidireccionales. Una práctica que se ha vuelto súper importante para el tema de la responsabilidad social empresarial, para el engagement con colaboradores y para fomentar como la participación de todos en la empresa, que son estos desayunos o encuentros con el CEO. Hay una muy buena práctica de Banco General en Panamá y de Vanesco también en Panamá, donde se elige a cierto número de colaboradores para que el gerente, el líder, el CEO, el jefe, les escuche. Y entonces le explican cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus inquietudes, qué están percibiendo ellos independientemente del grupo de gente con el que se relacionen y así. Tenemos los programas de sugerencias, tenemos las secciones de los periódicos internos, la comunicación ascendente también se puede hacer cuando se permite, por correo, con la intranet y con las redes sociales a través de grupos internos. ¿Cuál es la clave de la comunicación ascendente? La respuesta. Miren, si un colaborador hace el esfuerzo, porque de verdad es un esfuerzo, por hacer llegar una crítica, una construcción a la empresa, lo mínimo que puede y debe hacer la empresa es responderle. Ya sea respondiendo actuando o ya sea respondiendo diciéndole al colaborador, mira, ahora mismo la verdad es que no podemos actuar en el sentido en el que nos lo propones, pero esto se considera para la próxima planeación estratégica. Y entonces, el año que viene, cuando estemos haciendo la planeación estratégica y considerando que efectivamente ese comentario del colaborador, después le vamos a tener que hacer llegar el mensaje de efectivamente eso sucedió, y se le tuvo en cuenta. Y por último, tenemos las reuniones, digo, perdón, las herramientas de comunicación horizontal, que como les decía, pueden ser reuniones entre departamentos. A veces también se hacen ciertos newsletters o comunicaciones internas para homologar el conocimiento que tienen ciertos líderes, por ejemplo, entre sí, las juntas de gerentes y las capacitaciones de liderazgo. Seguramente ustedes tienen que tener otras herramientas muy exitosas. ¿A alguien le gustaría compartirlas o hacer alguna pregunta? Sí, adelante, por favor. También se me consultan, mencionan ustedes en la comunicación descendente, las jornadas de puertas abiertas. Es decir, las jornadas de puertas abiertas, ¿cómo funcionan? Bueno, las jornadas de puertas abiertas generalmente se hacen con dos motivos. El primero es la búsqueda de compromiso del colaborador, la búsqueda de sentido de orgullo y pertenencia. Entonces, hay muchas empresas que hacen jornadas de puertas abiertas para la familia. Y entonces ese día el colaborador puede llevar a su mascota, llevar a su pareja, llevar a sus hijos y se les explica cómo es el funcionamiento tal cual de la organización. A veces las jornadas de puertas abiertas se hacen como parte del proceso de reclutamiento y selección. Es decir, se le dice como parte del proceso de reclutamiento a los postulantes que van a tener una jornada de puertas abiertas en las oficinas. Y entonces, imagínense, hay casos maravillosos donde, por ejemplo, figúrense, ustedes tienen una vacante de marketing abierta en su empresa. Y entonces están haciendo el proceso de reclutamiento y entran 60 candidatos. 60 candidatos mandan el currículum. ¿Cuál es una herramienta excelente, por ejemplo, para hacer ya un poquito más de reflexión en los candidatos? Esta de jornada de puertas abiertas. Entonces, invito a todos los candidatos, les doy una vuelta por la empresa, les cuento de la operación y además ellos tienen la oportunidad de preguntarle al puesto inmediatamente superior o al departamento de marketing cuáles son las labores, qué trabajan, qué hacen, cómo lo hacen. Entonces, se empieza a generar un canal de comunicación que les hace llegar el mensaje a los públicos objetivo que nosotros consideremos. A veces son las familias de los colaboradores. A veces se hacen jornadas de puertas abiertas con todos los proveedores, con la cadena de valor de la empresa. A veces se hacen jornadas de puertas abiertas con toda la parte de distribución. O sea, estas jornadas de puertas abiertas lo que significan es abrimos las puertas de nuestra organización para comunicar no solamente a través de lo que digo, sino también a través de lo que hago. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien que nos quiera contar un poco más de alguna práctica o alguna experiencia? A ver. Sí, por ejemplo, un saludo. Digamos, de parte del otro punto hay un modelo que se llama valor, ¿verdad? Donde este modelo no explica que nosotros percibimos el mundo de acuerdo a nuestros sentidos. Y me... No se está escuchando bien. ¿Se pueden acercar un poquito más al micrófono, por favor? Ok, así es lo que digo. Sí, te explicaba el modelo a todo, ¿verdad? Donde este modelo no explica que nosotros percibimos el mundo de acuerdo a nuestros sentidos. ¿Cómo percibir eso? Muy bien. Pero también es importante... Bueno, la comunicación como definición para mí es la respuesta que se recibe, ¿verdad? Eso para mí también es una excelente definición de la comunicación. Ajá. La respuesta que se recibe. Y en el ejemplo que ponían, por ejemplo, de la taza de café, pásame la taza de café, cuando nosotros somos muy asertivos, incluso, en nuestras respuestas, creo que es importante considerar que muchas veces nosotros podemos distorsionar, podemos generalizar o podemos eliminar alguna cosa, o aunque el mensaje no es claro, ¿verdad? Por lo tanto, este modelo nos explica a nosotros que siempre es importante hacer preguntas de verificación o preguntas de curiosidad, ¿verdad? Y así entonces nosotros no vamos a distorsionar. Eso es una parte, digamos, de una comunicación asertiva en el liderazgo. Me parece interesante y es algo que lo mencioné antes, pero tal vez de otra forma. ¿Verdad? Sí, efectivamente. Una clave de la comunicación es parar la oreja para ver si el otro entendió siquiera lo que estábamos proponiendo, ¿no? Porque la distorsión existe, porque incluso yo me voy más allá que el compañero. Yo ni siquiera estoy segura de que ustedes vean los colores como yo. Así de sencillo. Yo no estoy segura de eso. Sin embargo, en esta conversación, todos sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos del rojo. Entonces, cuantas más preguntas hagamos y más asertivos y empáticos seamos en nuestra comunicación con el resto de la gente, sin dar las cosas por hecho, sobre todo cuando todavía no hay un nivel fuerte de confianza, primero estaremos demostrando que efectivamente somos líderes y hay un rol de liderazgo impresionante y segundo, estaremos haciendo la comunicación muchísimo más efectiva. Yo creo que el compañero tiene absolutamente toda la razón en ese sentido. ¿Cuánta participación? Buenos días, mi nombre es Elzárez del Grupo Osa. Les quiero compartir dos prácticas que tuvimos. Actualmente el Grupo Osa está viviendo y ajustando a lo que es el encanto de pintura y empleamos una forma de comunicación informal en cuanto a que formamos un equipo de embajadores de cambio. Se buscó la gente más positiva. Se buscó personas que tuvieran características de liderazgo dentro de la organización. Bueno, pues luego de eso nos reunimos de forma estratégica y hablamos acerca de lo que estaba esperando o lo que estaba buscando a la empresa, un cambio de cultura. Se hizo ahora un estudio, o sea, los mismos embajadores hicieron encuestas de cómo estaba el clima, qué quería la gente. En función de eso, pues la gente se abrió con sus mismos compañeros, con los embajadores. Es porque es gente creíble, ¿verdad? Tiene una reputación. Entonces, tuvo la confianza, se abrió y dijo que era lo que quería. Uno de los logros que se metió o que se alcanzó fue el hecho de que no fueran a trabajar los sábados. O sea, como parte de que las personas tuvieran más tiempo en familia, ¿verdad? O más enfoque en resultados y no en tanto tener a las personas de lunes a sábado trabajando. Entonces, un logro fue eso. Porque la empresa creyó en que es una necesidad que la gente no está sufriendo, ¿verdad? Otro logro es que el presidente y todas las gerencias que antes no tenían acceso o acercamiento con el personal, ahora desarrolla estos desayunos que se llaman desayunos comerciantes. Entonces, es algo positivo porque la gente lo está tomando bien y está creyendo que la empresa verdaderamente quiere hacer un cambio, ¿verdad? O sea, no solamente lo manda, como lo decía antes, un comunicado o un papel o un e-book, sino que ahora se está acercando a la gente y está conversando. O sea, la comunicación es más abierta. Eso es simplemente lo que tiene que ver conmigo. Bueno, pues yo creo que quiero poner el espacio para felicitarles muchísimo. O sea, una empresa que escucha a sus colaboradores y que toma una decisión tan importante como no trabajar los sábados en la semana, los sábados, es una empresa que merece una felicitación, porque quizás lo que ustedes entendieron es que escuchando a sus colaboradores y dando ciertos pasos hacia una toma de decisiones que los incluya, pueden mejorar la productividad en la semana. Entonces, de verdad, muchísimas felicidades por ambas prácticas, porque creo que ambas prácticas muestran que ustedes están dispuestos a escuchar. Y al final, esa es la mejor comunicación. ¿Me gusta una participación a la misma? Adelante. Bueno, mi nombre es Augusto Lombo, yo andaba con Panas Espielsa de Honduras. Nosotros teníamos más de 120 puntos de venta, donde en cada una de las sucursales hay alrededor de 8 o 10 colaboradores en diferentes puntos. Entonces, yo escucho mucho de la comunicación cuando todo está centralizado en un edificio, cuando todo el mundo está a un punto. Pero mi consulta es en ese tipo de negocio, que es el video, que es el nuestro, en qué comunicación es la más asertiva. Porque obviamente cada uno en los puntos de venta, yo mando un comunicado masivo, llega, pero no es la seguridad, porque estamos en los 18 departamentos del país, estamos en tres países, estamos en Costa Rica, estamos en Nicaragua, y es la misma comunicada. ¿Cómo, o sea, qué herramienta es la más favorecedora para el caso de nuestra comunidad? Yo me podría decir, ¿cómo? Mira, yo creo que depende muchísimo de las características de los colaboradores tal cual que forman parte de cada una de las unidades de venta y de negocio. Si tienen acceso a internet, el tipo de herramientas podrían ser desde las redes sociales, los mailings, algunos boletines de noticias donde se comparta información. Si no tienen acceso, necesariamente tenemos que encontrar a algunos líderes dentro de la empresa que puedan hacer incluso rondas, pues, de trabajo a ciertas unidades de negocio y que se mantengan en contacto, sobre todo con la gente. Yo, miren, yo creo que ningún canal de comunicación digital sustituye el cara a cara, de verdad. Por más que uno, cara a cara, no se atreva a decir ciertas cosas, siempre vamos a tener una actitud y siempre se va a poder leer de nuestro lenguaje corporal incluso como estamos. O podríamos empezar a coordinar también alguna suerte de llamadas a la computadora central del espacio donde haya otra persona que escuche a los colaboradores. Aquí el punto es empezar a escuchar más. Yo creo que ese va a ser su reto, llegar al último punto de trabajo y de distribución o de ventas de la compañía y que entiendan que esa gente, así sea el último de los colaboradores, es escuchado. Le recomendaría eso, entender más de cómo es esa audiencia. No sé si ustedes tengan alguna suerte de perfil que ya les ayuda a encaminar un poquito más las acciones. Y luego, otra cosa que yo recomiendo muchísimo es probar. Vamos a probar. Vamos a probar a lo mejor haciendo algunos Skype de manera frecuente a escuchar a los colaboradores. O vamos a probar a mandar algunas comunicaciones con ciertos formatos. Si nos damos cuenta que no funcionan, listo, pasamos a la siguiente cosa. Pero a veces nos quedamos paralizados sin hacer muchas cosas justamente por no probar. Y pues la parte de que sea una empresa multinacional y que estén mandando el mismo mensaje a todos los colaboradores, a mí me preocupa un poco. Yo creo que hay que trabajar mucho la tropicalización. Porque miren, la información que no es de valor para el colaborador es como si no existiese. Va a pasar absolutamente inadvertida. Y a lo mejor es muy importante para la empresa. Pero si no le hacemos entender al colaborador por qué esa información es relevante para ellos, no se va a ocupar. Entonces, yo creo que el reto está también en la educación a los líderes de esos pequeños subgrupos. Y a lo mejor con ellos el contacto sí puede ser más frecuente, entregar una agenda de temas que les ayude a llevar y gestionar la comunicación y así. Pero para mí serían esos mis líderes. Claro, igual esto lo estoy diciendo muy al aire porque no conozco a la perfección el modelo de negocio. Pero déjenme a lo mejor buscar cómo funcionan las estrategias de comunicación que tienen las empresas en ese sentido. Aquí nosotros asesoramos a algunas. Tenemos una empresa que tiene 100 sucursales en toda la República. Y entonces en cada sucursal hay un gerente que tiene cierto número de colaboradores. Más o menos unos 5 por sucursal. Entonces estamos hablando fácil de unos 500 colaboradores. Y entonces esta empresa utiliza una estrategia eminentemente digital para hacer llegar los mensajes porque todos los colaboradores utilizan la computadora en el día a día. Pero habría que ver los que no la utilizan qué herramientas de comunicación tenemos con ellos. Entonces lo que les propongo es que Lynn tome sus datos y yo voy a consultar alguna otra alternativa de estrategia y se los puedo compartir sin ningún problema. Para darles ideas, alternativas y opciones. Y luego habrá que ver cuáles son las opciones. ¿Listo? Bueno, si no hay alguna otra intervención, me voy a seguir. Fíjense en esto que interesante. Me voy a permitir el lujo de leérselos porque de verdad creo que esta es una reflexión que es muy importante que nos quede también a todos. Mis colaboradores son el primer público de la empresa. Por lo tanto, ningún programa de comunicación, de promoción, de lealtad o de venta va a prosperar permanentemente hacia afuera de la empresa a menos que comenzamos a convencer a los que comparten el mismo techo. Por mejor que sea un producto o un servicio, si nosotros no convencemos a nuestros colaboradores de que esa es la mejor alternativa, por más bulla, más dinero y más inversión que hagamos hacia afuera, jamás se va a aceptar. Y este es un hecho. Entonces, por eso hay que testear los productos y los servicios con los colaboradores, escuchar su retroalimentación de estos mismos y entonces fortalecer nuestra estrategia incluso de comunicación hacia afuera y ya lanzarla. Imagínense también cómo se siente un colaborador cuando le llega la noticia de que hemos lanzado un nuevo producto o servicio al mercado que él no conocía. Se siente absolutamente ajeno a la empresa y entonces, cómo después vamos a garantizar que la rotación de personal es baja si no le estamos comunicando los mensajes más importantes al público más importante de la empresa. Esto es muy divertido. Les he preparado un poco un desglose de los tipos de colaboradores que existen en una empresa. Primero tenemos los aislados, que son básicamente los miembros de la organización que tienen un mínimo contacto con los demás. Sucede mucho, por ejemplo, con la gente que transporta mercancías. ¿Qué sucede? Esa persona está todo el día subida en un camión, entonces generalmente es muy aislada, pero esos aislados a veces entregan mensajes, ¿sí? Y sirven de otro perfil que ahora les voy a enseñar que se llaman los puentes. Tenemos a los líderes de opinión. Esos son los líderes de opinión formales, ya sean optimistas o pesimistas respecto a la organización, que todo el mundo escucha. Entonces, influyen en las decisiones de los miembros de la organización. Tenemos los porteros, que son los que controlan los flujos de información y los que eligen a quién se le dan y a quién no le dan información, retienen cierta información en función a su interés. Entonces, estos porteros son fundamentales. Son fundamentales formalmente, son un poco complicados cuando suceden de manera informal porque es gente que no quiere entregar la información con algún motivo. Tenemos a la gente cosmopolita en la organización, que son esta gente que recolecta información del entorno y proporcionan información de la organización a los representantes del entorno. Por ejemplo, cosmopolitas son los community managers y la gente que lleva la estrategia de comunicación digital. ¿Por qué? Porque se pasan el día emitiendo mensajes de la organización y recibiendo mensajes. A veces los cosmopolitas hacen de porteros, efectivamente. Los puentes, les decía, son miembros de la organización que básicamente se conectan con otros grupos y entonces difunden. Y tenemos a los vínculos, que básicamente conectan a las organizaciones incluso entre sí. Por ejemplo, los vínculos son la gente de compras, que nos conecta con los proveedores y entonces entrega información de la organización a si no quiera. Por ejemplo, si los de compras son muy complicados de encontrar, no son un buen vínculo. Y eso está entregando un mensaje de la misma organización. ¿Qué pasa cuando no hay una buena comunicación interna? Bueno, pasa el teléfono descompuesto que les he planteado acá. Hay rumores, hay secretismo, los colaboradores se desmotivan, se tienen que apagar fuegos de manera frecuente, se generan conflictos. Tenemos dos alternativas, o se genera exaltación o se genera crítica, pero las dos son como un efecto muelle, o es mucha la exaltación o es mucha la crítica. Hay incoherencia. En México hay una expresión que a mí me fascina, que es que la gente va como gallina descabezada. ¿Sí? Eso es que no tiene una dirección. Se da una técnica de parapeo y un autobombo. Es decir, se intenta mitigar y entonces por intentar mitigar una comunicación, un mensaje, una respuesta, se convierte aquello en que eso es la cosa más importante que está sucediendo. Bueno, seguramente a ustedes les ha pasado muchísimo esto. A veces esto se puede convertir en una crisis, a veces no. Nuestro objetivo como líderes de comunicación interna es que esto no suceda. ¿Cuál es la relación entre la comunicación y la responsabilidad social empresarial? Bueno, la principal relación que existe entre la comunicación interna y la responsabilidad social empresarial está alojada en la norma internacional de responsabilidad social empresarial ISO 26.000. Voy a aumentar un poquito el tamaño de la letra aquí. Entonces, ¿qué nos dice ISO 26.000? Bueno, que la... Ahí por ahí hay un micrófono activado, me parece que no escucho con él. ¿Qué nos dice ISO 26.000 de la comunicación interna? La comunicación interna, según ISO 26.000, permite a la empresa alinearse. Alinear los objetivos, las estrategias, las metas, los indicadores y las prácticas, el desempeño y las preocupaciones de las partes interesadas con la empresa. ¿Para qué nos sirve también la comunicación interna? Para aumentar la conciencia de los colaboradores de cualquier jerarquía sobre la estrategia de la empresa. Estrategia de la empresa en general y estrategia de la empresa en responsabilidad social empresarial. Nos sirve para reconocer a los responsables del desempeño de la empresa en cualquier área y estimula mejoras en la gestión de la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque uno de los públicos más importantes de la empresa en su estrategia de responsabilidad social es los colaboradores. ¿Qué más nos permite? Permite que la organización identifique, evalúe, aborde y mejore su compromiso y el desarrollo de los temas relacionados con la responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque los colaboradores nos pueden dotar de muchísima información de relevancia para nuestros grupos de interés. Entonces, fortalece la confianza de nuestras audiencias interesadas y que son clave en la organización, fomentando una reputación de acciones responsables y conjuntas y nos permite la apertura y la integridad. Yo no espero que ustedes se aprendan todo esto solamente. La idea es que entiendan la relevancia y que después con la presentación ya puedan entrar a ver las palabritas que hemos puesto aquí y el discurso que estamos manejando. ¿Para qué más nos sirven? Bueno, la comunicación nos permite reconocer las necesidades y las preocupaciones de los grupos de interés. ¿Por qué? Porque estamos escuchando. Nos facilita alinear los planes y acciones de responsabilidad social con las expectativas, necesidades y demandas de los grupos de interés. Nos permite mantener a nuestra gente con un estatus actualizado de los comportamientos desde la responsabilidad social y desde la organización. Y aunque sea una crítica, nos sirve para asegurar una respuesta adecuada y pronta frente a emergencias relacionadas a temas de responsabilidad social o de la organización en sí. ¿Qué propone incluso desde ISO 26000 que implique la comunicación interna necesariamente? Bueno, emitir periódicamente información sobre las actividades de responsabilidad social a los públicos de interés stakeholders. Donde incluyamos cuál es el impacto de las acciones que estamos realizando, cuál es el impacto de los grupos de interés en estas acciones a partir de las actividades que realiza la organización y de las operaciones, incluyendo la cadena de suministro. Fíjense, hay muchas empresas que meten dentro de su comunicación interna a sus proveedores y a su cadena de suministro. ¿Por qué? Porque lo consideran un público lo suficientemente relevante como para fortalecer una comunicación mucho más horizontal y mucho más de escucha. Algunas buenas prácticas de comunicación en internet. Les comentaba al principio que lamentablemente la mayor parte de las que he podido lograr son internacionales porque de Centroamérica no tenemos todavía mucha recopilación en este sentido. Pero bueno, fíjense, les presento la estrategia de campo frío que seguro les va a interesar muchísimo. Ellos hicieron una, exactamente como los compañeros que acaban de participar, una estrategia para gestionar el cambio en la organización con la adquisición de algunas marcas nuevas que se llamaba Más Vida, Más Campo Frío, Más Vitae. ¿Por qué? Porque Vitae era una herramienta de comunicación interna de la compañía, una suerte de intranet que se había elaborado entre todos los empleados para adaptarse a sus necesidades y sugerencias. Entonces, gracias a esta intranet, los empleados se conectaron emocionalmente muchísimo con la compañía y se facilitó el cambio cultural y tecnológico. Gente que no utilizaba esta intranet para absolutamente nada, de hecho, ni la internet para absolutamente nada, entendió que aquí tenía un espacio donde le escuchaban. Y vean si no hemos desarrollado muchísimo nuestra comunicación, por ejemplo, a través de WhatsApp o a través de Facebook y así, cuando nos interesa emitir un mensaje o que nos escuchen. Tenemos otro ejemplo, una empresa española, Maus & Miguel, es la principal cervecera de mi país. ¿Qué hizo Maus & Miguel? Desarrolló un portal que se llama 19.30. Y esta alternativa es un sitio web que, de hecho, está abierto al público y se puede consultar. Lo que promueve es la mejora de la conciliación laboral y personal de los colaboradores, transmitiendo que la compañía está absolutamente comprometida para facilitar el equilibrio de la vida personal y profesional de los colaboradores. Entonces, les dan tips y les explican cómo la gente logró ser más productiva en sus reuniones, en sus presentaciones y en su trabajo para poder salir antes de la empresa y entonces llegar antes a sus casas. Fíjense qué fabuloso. Es un sitio web que también está abierto al público. Entonces, de verdad, les aconsejo muchísimo que entren porque es una herramienta de comunicación que es muy sencilla porque es un sitio web que estamos entregando muchísima información de valor a los colaboradores y además estamos abriendo un canal de escucha con ellos diciéndoles, oigan, les estamos escuchando porque a nosotros lo que nos interesa es que ustedes estén equilibrados entre su vida profesional y personal. Me sigo. TUSAM. TUSAM es la empresa de transportes de Sevilla. Imagínense, si no tenemos un reto con gente que está, claro, todo el día subida como conductor de un autobús y entonces, por supuesto, no tiene tiempo ninguno para estar pendiente de las comunicaciones que le emite su empresa. Entonces, ¿qué hizo TUSAM? Permitió a los colaboradores ser parte activa de las decisiones de la compañía con también nuevos canales de retroalimentación 2.0, es decir, tecnológicos. Entonces, se recibían sugerencias y se conectaba a los trabajadores de diversas áreas. Estas tres empresas es fundamental, han recibido premios por su comunicación interna porque se atrevieron a sacar estas estrategias para modelar a otros, ¿sí? Además, ¿qué pasó? Que los colaboradores comenzaron a participar en piezas audiovisuales de la compañía y se les implicaba también en la organización de eventos como protagonistas. Entonces, imagínense el orgullo que no siente un colaborador que está ocho horas al día subido manejando en un autobús cuando de repente su día a día y su intervención comienza a ser súper relevante. Y tengo también el caso de la FARC, que se llamaba Enrédate con la FARC, es la buena práctica que recibió el premio. Es una campaña que buscaba, tal cual lo comentaban las compañeras, convertir a los trabajadores en embajadores de marca y lograr una mayor visibilidad de la empresa a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, a los colaboradores se les entregaba material a través de las redes sociales y entonces se les sugería, se buscaba, se promovía que los colaboradores difundieran estos materiales en sus redes sociales. Si sacaban un testimonial de alguien que estaba súper comprometido en el trabajo con la empresa, la persona compartía este testimonial con su gente y entonces todos sus amigos, los 500 amigos que tenemos en Facebook, sean reales o no, sabían que la persona estaba comprometida con su trabajo, que la empresa estaba reconociendo su labor, que la empresa lo estaba escuchando, que él tenía la oportunidad de decirle a la empresa cómo se sentía. Imagínense la cantidad de mensajes que están involucrados en esta buena práctica. Además, algo que se buscaba es que los colaboradores hiciesen un buen uso de las redes sociales. ¿Cuántas crisis de marca no se pudieran haber evitado si se hubiese enseñado a todos los colaboradores a utilizar de una forma buena para sí mismos, ojo, ya ni para la empresa, buena para sí mismos, las redes sociales? Entonces, van a ver que en la bibliografía al final y en las fuentes consultadas les pongo la mayoría de las ligas para que entren a ver un poquito más de cualquiera de estos casos. Y entonces tomen lo que les sirve, porque yo creo que aquí el reto es modelar para compartir conocimiento y que cada quien tome lo que aplica para su empresa. Fíjense, tenemos el caso de Bankia. Miren que el caso de Bankia es muy controversial, porque Bankia fue una de las entidades financieras que estuvo más involucradas en la crisis española porque estaban dando créditos a gente que no podía pagarlos. Entonces manipulaban un poquito la información y tuvieron un reto de reputación impresionante. Pero, de verdad, impresionante. Y el principal reto de reputación que tenían es que sus colaboradores no querían decir que trabajaban en Bankia. ¿Por qué? Porque hubo una crisis donde Bankia era malo para toda la sociedad española. Independientemente de lo que hubiese hecho o no, se les culpó muchísimo de nuestra crisis. Entonces, ellos decidieron activar muchísimas acciones de comunicación interna para recuperar la confianza, el compromiso y la reputación de los colaboradores hacia la institución. Entonces, se generó una revista interna donde el protagonista era el empleado. Entonces, iban contando ciertas historias de vida de los empleados dentro de Bankia. Entonces, ¿qué permitía la revista? Comunicación horizontal, comunicación ascendente, motivaba la participación, motivaba el intercambio de información y el diálogo y las sugerencias entre los trabajadores para que todos formasen parte del proyecto común que es tal cual el banco. ¿Qué pasaba en esta revista? Por ejemplo, sacaban a uno de los colaboradores y el colaborador, además de ser gerente de recursos humanos, resulta que era un excelente repostero y que lo que le fascinaba al colaborador era llegar todos los fines de semana a su casa a hornear recetas. Entonces, la entrevista iba orientada un poco a su rol como gerente de recursos humanos, pero también al rol que tenía en su casa como repostero y el colaborador acababa entregando recetas y se volvía un humano. A veces tendemos a tratar a los líderes, a los gerentes, a los colaboradores como si fuesen exclusivamente máquinas que tienen una función. Bankia, independientemente de que no sea una empresa con una muy buena reputación, trató de romper justamente con los retos que tenía internos a través de esta buena práctica, volviendo a sus colaboradores personas. Y entonces, por ejemplo, cuando un colaborador también tenía algún tipo de problemática, no necesariamente asociada a su día a día de trabajo, sino a sí mismo como persona, hacía como una suerte de consultorio, ¿no? Donde había algunas preguntas de los colaboradores y alguna respuesta por gente que se sentía capaz de poder responder a esas inquietudes, así fuesen laborales, emocionales. Había unas preguntas muy divertidas, así tipo consultorio de la doctora Corazón, acerca de, bueno, pues gente que había roto en alguna relación con gente que trabajaba en la misma oficina y entonces, ¿cómo se gestiona eso en el día a día del empleado, no? Entonces, bueno, hasta ahí todo el tema de las buenas prácticas en comunicación interna. Me pasé un poquito de tiempo y todavía me falta el tema de la comunicación de crisis. Entonces, no sé si tienen alguna duda de esta parte de comunicación interna, les digo, igualito les comparto la presentación y les mando todos los ejemplos para que puedan investigar un poquito más acerca de algunas acciones que pudieran activar de manera inmediata en sus empresas. ¿Me sigo entonces con la comunicación de crisis? ¿Les parece, Elena, Elín, avanzamos? Sí, podemos avanzar. Yo creo que sería interesante resumir, yo sé que el tiempo es nuestro poder enemigo, ¿verdad? Porque ya ahorita en Teucigalpa los chicos tendrían que estar en el receso, pero si están de acuerdo podemos resumir esta última parte para así pues cerrar el tema de la comunicación de crisis. Perfecto. Bueno, rapidísimo. Decirles algo y es que solo hay dos tipos de organizaciones o de empresas. Las que ya han pasado por una crisis de comunicación y las que lo van a hacer en cualquier momento. Es así de contundente y es así de crudo. Entonces, evalúen qué tipo de empresas son ustedes. Si las que ya la pasaron o las que la van a atravesar. 95% de las empresas sufre alguna crisis. Entonces, el volumen, la duración y el alcance de los efectos negativos en la imagen pública, en la credibilidad y en los resultados depende absolutamente del manejo de comunicación. Solamente el 10% de las empresas aprovechan una crisis para corregir errores, para sacar conclusiones y para salir fortalecidas. Yo creo que me encantaría de verdad que ustedes estuviesen en ese 10% de las compañías que va a aprovechar cualquier crisis. ¿Qué es una crisis? Básicamente, un acontecimiento que afecta a la integridad de un producto o servicio, a la reputación o la estabilidad financiera de la empresa o a la salud del bienestar de los colaboradores, de la comunidad y del público en general. Traía preparadas algunas crisis recientes, pero seguramente ustedes conocen la gran mayoría de ellas. Ojo, las crisis que traigo en su mayor medida vienen provocadas por los mismos colaboradores, por un mal manejo de los colaboradores en una crisis. Entonces, ¿qué hacer ante una crisis? Bueno, primero, por favor, olvídense de que es mejor quedarse callado. Es diferente ser cauteloso que callarse. Y es diferente entregar información parcialmente que mentir. Entonces, jamás mientan en una crisis y jamás se queden callados, porque acuérdense del cerebro cuando falta información lo que hace. Impulsos e improvisaciones prohibidos. No se debe comunicar de manera apresurada y no se debe ni eludir responsabilidades ni culpar a otros. En cualquier crisis hay que transmitir confianza. Eso no significa que la organización tenga todo bajo control. Significa que no hay que minimizar el acontecimiento cubriendo algunos datos y no hay que ser insensible a las emociones de los afectados. Toda crisis es una oportunidad de volver a empezar. Entonces, siempre se propone desde el plan de comunicación de crisis un análisis de la crisis para aprender de ella. ¿Qué debe suceder desde el momento en que se activa la crisis? Se convoca al comité de crisis, donde generalmente tiene que participar el CEO, tiene que participar alguien legal de la organización y tiene que participar alguien que haya estado involucrado en la comunicación de la organización. En función a quién afecte la crisis, elegimos al resto de participantes. Esto es también muy humano, perder tiempo en luchas de decisiones internas. Miren, el resultado de una crisis es resultado de la respuesta de los involucrados. Y, ojo, ninguna crisis va a desaparecer de golpe. Entonces, eliminen ese sueño en sus cabezas. Una crisis va a ser un proceso. Entonces, más bien lo que hay que elegir es los pasitos que nos llevan a que ese proceso se resuelva de la mejor manera posible. Porque para enfrentar una crisis, lo primero que hay que hacer es identificarla. Y entonces, conocer realmente qué ha ocurrido, conocer realmente cómo ha ocurrido, conocer realmente cómo se comportó la gente involucrada que permitió que ocurriese esto que ha sucedido. Y entonces, aprender de ella, tipificarla y establecer un protocolo. ¿Cuáles son algunos pasos a seguir para la gestión de la comunicación de una crisis? Primero, hay que establecer un objetivo. Como les decía, si la gente va sin rumbo, no van. O da más vueltas. Entonces, cuando se plantea una crisis, ¿qué puede pasar? ¿Queremos moderar el impacto? ¿Queremos moderar el impacto en nuestra reputación? ¿Queremos que la crisis no se haga más grande? ¿Queremos evitar una crisis futura? Eso es lo primero que hay que ver. Hay que convocar al comité de crisis, hay que comprobar el alcance de la crisis. Después, hay que identificar un representante y un vocero. Ahí se olvidan de todo lo que les dije de la comunicación horizontal y de definir líderes. No, miren, tenemos que tener un vocero para los colaboradores, un vocero para los proveedores, un vocero para gobierno, un vocero para la opinión pública. Y tenemos que desarrollar respuestas a todas las preguntas que puedan surgir, ya sea por parte de la prensa, como dice ahí, como por parte de quien sea. Hay que establecer un manual y ese manual lo define el comité de crisis. Generalmente lo que se hace es un cuarto de guerra donde sentamos a todo el mundo y decimos, bueno, ¿cuáles son las posibles preguntas? O la posible pregunta de cualquier crisis es, ¿y esto no se podía haber evitado? Pues claro, por supuesto. Por supuesto que cualquier crisis se puede evitar. Entonces, tenemos que estar preparados para responder a esa pregunta. Después hay que identificar cuáles son todos los recursos tecnológicos y de comunicación que puedan estar disponibles en cualquier situación de emergencia y brindar información de primera mano necesariamente. ¿Qué podemos hacer con nuestro público interno? Pues primero entender cómo se comportan ante otras crisis, entregar una carpeta de información que cubra con sus expectativas, mantener el contacto con todos los directivos y todos los departamentos, entender quién hace qué en cada área, contar con pequeños comités de crisis por área, un manual de crisis, la base de datos de todos, absolutamente todos los contactos de la organización porque podrían ser interesados o afectados por la crisis, algunos formularios base como cartas o comunicados, un conocimiento completo de todas las variables de riesgo que pudieran estar involucradas en la crisis y luego, sobre todo es fundamental conocer personalmente e identificar en qué lugares puede desatarse una crisis. Con el público externo, entender si vamos a ser susceptibles o no de formar parte de los medios de comunicación, yo les diría sí siempre, entonces más bien prepárense. Después, identificar a los públicos afectados, cómo podría ser esa afectación y qué les podrían preguntar los medios de comunicación. Se recomienda mantener una muy buena relación con periodistas y líderes de opinión y medios de comunicación porque generalmente cuando la crisis no es tan grande, bueno, si ya los tenemos a nuestro favor quizás hasta nos pueden echar una mano no dando información, al menos que no es falsa, o que es falsa más bien. Y por último, entender cómo se han comportado justamente los públicos externos y los medios de comunicación cuando se han suscitado crisis en otras empresas. De verdad, necesitamos estar súper al pendiente de cuando pasa una crisis, qué pasó, cómo pasó y cómo la gente se comportó. Y, bueno, espérenme, otra vez me fui y tengo que regresar. Yo sé que realmente esto no es tiempo suficiente. Como les decía, aquí viene toda la bibliografía complementaria para que entren a ver explícitamente estos temas. Y, bueno, tengo la oportunidad de participar hoy justamente también para darles un pequeño anuncio. A partir de la segunda mitad del año vamos a estar participando con Fundarse y permítanme el espacio para hacer una mesa de comunicación y de marketing estratégico. Hace unos meses pudimos estar también en Honduras, en San Pedro Sula y en Tegucigalpa dando un taller de marketing responsable. El objetivo es desarrollar un proceso de acompañamiento mucho más fuerte que no se quede tal cual en una sesión como esta donde casi que a las prisas he tenido que entregarles muchísimo contenido y muchísima información. ¿Cuál es el objetivo de esta mesa? Básicamente acompañar a las empresas que estén interesadas en el desarrollo de sus planes de comunicación y marketing responsables. Comunicación interna, comunicación de crisis, comunicación hacia afuera, cómo mercadear los productos y cómo hacer que se impacte de manera positiva en la sostenibilidad del negocio. El público objetivo, pues, de verdad es todo el que esté interesado en formar parte de esto y al que le salpique la comunicación de la empresa. Considerábamos que podían ser gerentes y ejecutivos de comunicación, de marketing, de asuntos corporativos y así. Y la gente que gestione y que tenga que ejecutar la estrategia de responsabilidad social. Y, bueno, estos son un poco de los contenidos que vamos a trabajar. Vamos a trabajar en un diagnóstico por empresas de cómo está su plan de comunicación interna, externa de crisis y su plan de marketing. El plan de comunicación estratégica de la estrategia de RSE. Si existen o no políticas de comunicación responsable, cuáles son, cómo son y cómo se redactan. El plan de mercadeo responsable, las políticas de mercadeo responsable, el protocolo de comunicación de crisis y el protocolo de alianzas con empresas y cooperación. Entonces, bueno, los dejo, me parece, con este material para que puedan tener su receso. De verdad, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo este espacio. Lo que les propongo es que si todavía existiese alguna duda o algún interés concreto en cualquiera de los temas, me las manden por correo cuando les mandemos la presentación. Consulten, investiguen. El mejor aliado de la comunicación es la comunicación por sí misma. Excelente, Natalia. Muchísimas gracias. Desde aquí de San Pedro Sula, les saluda a todos allá en Teucigalpa, Elena Quiroz y le damos las gracias realmente a Natalia por el tiempo. Sé que nos pasamos bastantes minutos, pero realmente que para hablar de este tema se necesita mucho más, ¿verdad? Entonces, la oportunidad de Natalia, después de también promover esta mesa que estamos programando en el segundo semestre del año, se les va a enviar también la información. Esto se envió también hace algunas semanas a los correos, a la base de datos de Fundarse, pero se les va a enviar nuevamente a los que están tanto asistiendo al seminario como a los que asistieron hoy en el webinar vía internet. Así que realmente agradecemos el tiempo, tanta información. Yo creo que merece posiblemente en un futuro una nueva sesión de webinar. posiblemente si Natalia de repente en el futuro nos permite y abusamos de su confianza. Y pues agradecemos a todos los que están en Teucigalpa, que estuvieron muy atentos, y a todos los que están aquí en línea. Más adelante les estará llegando tanto la presentación como la información de la mesa. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan un buen provecho a los que ya están atrasaditos con el Coffee Break allá en Teucigalpa. Pues de nuevo, muchísimas gracias por el espacio. Provecho a los compañeros de Teucigalpa. Y será un gusto y un honor para mí poder participar en cualquier otra sesión de esto que además ya ven que me apasiona. Les mando un abrazo enorme y les deseo un feliz día. Fuerte el aplauso para Natalia. Creo que merece un fuerte aplauso desde ella de Teucigalpa. Gracias. 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 Gracias.